Música ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos al canal El día de hoy les traigo un video que tenía bastante tiempo queriendo lo grabar Les voy a hablar acerca de los equipos de pesca que suelo utilizar Partiendo desde lo más ligero hasta lo más pesado que vendría a ser estas cañas heavy de acá de este lado Les voy a explicar sus diferentes usos y todo lo relacionado con estos equipos Esto es obviamente pensado para pesca de lovina que es lo que suelo hacer más seguido Y espero que les sirva en dado caso de que ustedes estén pensando en armar un equipo nuevo O que quieran mejorar el equipo con el que ya cuentan Y pues nada, espero que les sirva Bueno amigos, pues el primer equipo del que les voy a estar hablando es esta Es una caña medium light de acción rápida Y básicamente para lo que nos sirve o por el uso que yo le doy Es para el arreglo dropshot en condiciones donde tenga el mínimo de cobertura Lugares que sean muy profundos, de agua muy clara tal vez Y nada de vegetación alrededor La llevo con una línea de 10 libras Que en este caso creo es monofilamento Y realmente pues es un equipo bastante versátil también Nos puede servir para utilizarla con cucharillas y cosas así Se pueden ver, yo creo que aquí más o menos Que no es una caña nada rígida Entonces esta acción precisamente nos ayuda para el dropshot Al momento de que lo estamos pescando vertical Que podamos comprobar si es que tenemos a la lovina en ese momento Cuando sentimos la línea pesada Y hacer que la lovina no se vaya Porque no siente ese ligero doblez de la punta Y después podemos clavarla Esta sería la primera caña Bueno hermanos, pues la siguiente caña es esta de aquí Es una caña 7 pies con una pulgada medium de acción rápida Y prácticamente en esta suelo montar todos los arreglos waki Que es como este que pueden ver por aquí Lo monto prácticamente sin plomo Y la configuración es con un carrete 2000 Y una línea de 10 libras trenzada Y 10 libras de fluorocarbono también como líder El líder de repente puede variar dependiendo el arreglo En cuanto a su longitud Pero así es como suelo llevarlo Tal vez como con unos 2 metros de líder prácticamente Que vendría a ser la extensión de mis brazos Y unos 30 centímetros más Para compensar la distancia de los nudos Que voy a estar utilizando en la misma línea La verdad es que es una caña también muy versátil Pero suelo utilizarla sobre todo con waki Y arreglos como neko también O algún shaky head Puede ser una opción que utilice con esta caña Y bueno, este tercer equipo Es prácticamente igual que el segundo que les acabo de mostrar La única diferencia es que suelo llevar en este combo Un arreglo dropshot Pero la caña conserva prácticamente las mismas características Que la otra Es de 7 pies 1 pulgada Medium y de acción rápida Nada más que en este caso La llevo con un carrete en tamaño 3000 A diferencia del otro combo que era 2000 Traigo un poco más de capacidad de línea Pero tengo la misma configuración de 10 libras de trenzado Y 10 libras de líder En este caso pues utilizándola con un dropshot Donde vaya a haber un poco más de cobertura Que considere que lo requiera Bueno pues después de los equipos básicos Ligeros que serían las cañas de spinning Nos vamos a brincar a este equipo Que es nuestra primera caña baitcasting Es una caña que está pensada para utilizar cualquier señuelo Que tenga este tipo de anzuelos Que son las tercias, los tridentes Y es una caña pues muy peculiar Porque es de 7 pies con 3 pulgadas Solamente el fabricante marca que tiene una acción moderada Pero es que la familia de las cañas para crankbait Que son estas Se salen de los parámetros de cualquier otro estilo de cañas Entonces debido a su construcción Porque pues están hechas de grafito con fibra de vidrio Entonces eso hace que la configuración sea muy diferente Y de hecho pues aquí se puede notar La manera en la que dobla Que tiene más porcentaje de acción Que las cañas medium heavy Esta es una caña 7.3 de acción moderada Que nos sirve para todos los señuelos Que tengan este tipo de anzuelos Como pueden ser superficiales Como es este caso También algún paseante Algún jerkbait Y crankbaits como squarebills Y de media profundidad Está con una línea trenzada de 30 libras Y un carrete en relación 6-4 a 1 Entonces es un carrete pues muy equilibrado Para utilizar con varias técnicas Como esta que les acabo de mostrar Y muchas otras Bueno pues con este siguiente equipo La verdad voy a ser muy breve Porque yo creo que de todos los que les voy a mostrar Es el que tiene o puede tener menos usos Pero es una caña muy importante Que si te gusta pescar con los paletones O crankbaits de más de 12 pies Debes de tenerlo Es una caña de 7 pies con 9 pulgadas Ya es una caña bastante larga Para que nos ayude a lanzar este tipo de señuelos A grandes instancias Y poder cubrir agua Y a la vez pues lo tenemos emparejado Con un carrete en relación lenta Que la relación lenta nos va a permitir Que podamos llegar a trabajar nuestro señuelo A la profundidad dedicada Que nos marque el fabricante En este caso es una relación 5.4 a 1 Y lleva una línea de fluorocarbono de 12 libras Lo cual hace que pues una de las bondades Del fluorocarbono es que también se pueda hundir Entonces le quita menos resistencia Para que nuestro señuelo pueda llegar a las profundidades Que deseamos Y pues prácticamente ese es el uso Que se le puede dar a una caña Pudieras utilizarlo con algún swingbait pequeño también Que no fuera demasiado pesado Y pues la característica importante Es que esta caña te va a poder dar La eficiencia necesaria Al igual que la anterior que les mostré Que es pues la acción Para que pueda doblar así de esta manera Esto es sumamente importante Para que pueda amortiguar Cuando la lobina está cabeceando En la superficie Que es algo muy común Entonces con una caña como esta No vas a tener ningún problema De que se te escapen los peces Bueno pues aquí vamos a entrar A la parte de las cañas más versátiles Que pueden ser las cañas medium heavy Definitivamente cuando vas iniciando a pescar Necesitas conseguirte alguna de estas En sus versiones casting Porque son las que te van a resolver Prácticamente cualquier día de pesca Son una muy buena herramienta Y en este caso pues tengo tres cañas Independientemente de que sea La misma longitud de la caña Que en este caso llevo tres cañas De siete pies tres pulgadas Cada una la tengo Con diferentes tipos de línea En este caso Esta es una línea trenzada de 30 libras La cual me sirve mucho Para cuando estoy pescando Como tipo lugares como chapala Que hay cobertura Y puedo utilizar señuelos de movimiento Con esta caña Es una caña de acción rápida Y se pueden utilizar señuelos Como este que es un spinner Y el carrete con el que lo estoy utilizando Es un 7-3-1 Sí Esta es prácticamente la configuración Que llevo para el spinner Aunque también me puede servir Para algún chatterbait O algún squarebill en cobertura Utilizándolo con línea trenzada Y bueno pues la segunda de estas cañas Es esta otra 7-3 Medium Heavy En este caso la llevo con un carrete igual Con la misma relación 7-3-1 Pero lo que cambia aquí Es el tipo de línea Estoy utilizando un fluorocarbono de 14 libras Lo cual me permite hacer un poco de pescas Pues más fines También para disimular un poco más el señuelo Allá abajo del agua Y claro que también se puede utilizar Con señuelos de movimiento Pero a esta me gusta llevarlos Con arreglos más de este tipo Como este Free Rig Que en este caso llevo Un plomo de 3 octavos Y cuando lo utilizo en Texas Suelo utilizar hasta un cuarto de onza Más o menos Es un uso muy ligero Que es el que le doy a esta caña Bueno pues la tercera caña de este grupo Sería esta Con la que llevo una línea diferente Y un carrete también en otra relación La relación es 7.1 a 1 Y la línea que llevo aquí es de 12 libras Lo cual me permite utilizar arreglos como este Que es un Fluke en arreglo weightless Y también lo pudiera utilizar con un senco También sin peso Para que la línea de un diámetro tan delgado Me ayude a que el señuelo baje más pronto Y pueda tener el señuelo una acción más natural Esta es la otra configuración Bueno hermanos pues la siguiente caña También es una de las que está en el grupo De las Medium Heavy Pero la diferencia con esta Es que es más larga Es una caña de 7 pies con 6 pulgadas Pensada Para tener mayor distancia En nuestros lanzamientos Y pues bueno Uno de los arreglos que utilizo Con esta configuración Es el arreglo Carolina Y también puedo utilizar arreglos Texas pesados De 3 octavos hacia arriba Para pescar principalmente a distancia Y zonas profundas La tengo con una línea de fluorocarbono De 15 libras Y en este caso pues bueno Es un arreglo que lleva Dos líneas diferentes Perdón La línea es de 15 libras Y el líder es una línea de 20 libras En este caso Y pues bueno En el arreglo Carolina Así es como la llevo Pero está configurada también Con el mismo carrete Que llevaba en las cañas anteriores Que es un 7.3 a 1 Y bueno pues así es como va este combo Bueno y pues este sería el último grupo de cañas Que les estaré presentando Las cuales también pueden ser bastante versátiles No nada más nos pueden servir Para hacer flipping y pitching Por ejemplo tenemos esta caña Que se las presento primero Porque también es una caña Que nos sirve para pescar a distancia Y a profundidad Es una caña igual que la pasada Pero está en poder heavy 7.6 Y nos ayuda prácticamente a pescar Con este tipo de señuelos Como los football jigs Que los tenemos que lanzar A mucha distancia Y los vamos a pescar Pues son fondos rocosos Entonces esta caña Tiene la sensibilidad perfecta Para poder detectar Que es lo que tenemos en el fondo Y la fuerza necesaria Para clavar los peces De más de 20 pies de profundidad Este sería el combo Que yo les recomiendo Una caña 7.6 Con un carrete De recobro rápido Que puede ir a mi preferencia De 7.5 hasta 8.3 Sería lo que yo pudiera usar Para un combo como este Pensado en poder hacer Flipping y pitching Y también pescar con football jigs Bueno pues esta segunda caña En la familia de las cañas heavy Es una caña de 7 pies Con 4 pulgadas Y la suelo utilizar Con diferentes técnicas En este caso llevo Un arreglo florida De 3 octavos de onza Y pues lo tengo emparejado Con un carrete 8.1 Y una línea de 40 libras Esta caña también Es un combo Que me sirve perfectamente Para pescar con ranas En esta temporada de lluvias Está perfecto Porque puedo lanzarlas A una buena distancia Y tengo una longitud De la caña perfecta Para hacer un hookset Muy efectivo Y pues así es como Utilizo esta caña Y esos son los usos Que se le puede dar Esta sería la última caña Que les quiero presentar Es la más larga De todas las que tengo Y es una caña De 7 pies con 11 pulgadas Es con la que utilizo Arreglo florida Y también algo de jigs Para flipearlos en cobertura La verdad es que Es una caña Que a pesar de ser muy larga Pues es una muy buena herramienta Para poder sacar los peces De una manera más efectiva Y la verdad es que También suelo utilizarla Para hacer tiros precisos A un poco más de distancia Que con la caña 7.4 Esta caña lo que nos ofrece Es poder llegar y presentar Nuestro señuelo A una distancia más considerable De una manera más discreta Entonces es una caña Que se las recomiendo mucho La llevo emparejada Con una línea de 65 libras Trenzada Y un carrete En relación alta Que también es un 8 a 1 Y pues bueno Es una de las cañas Que más suelo utilizar Sobre todo en Chapala Y te ayuda mucho A presentar tus señuelos De la manera más precisa A un poco más de distancia La utilizo para pichar Pero puedo hacer tiros Un poco más largos Y este es el equipo Con el que Esa técnica Pues la puedo realizar De una manera perfecta Pues eso sería Todo por el video de hoy hermanos Espero que estos tips Les hayan servido Para que puedan escoger Una próxima caña O algún combo Que se quieran comprar Y pues nada Espero que Si tienen alguna duda Referente a lo que platicamos De cualquiera de estos equipos Ya sea las cañas Medium Heavy Las Crankbaits O las cañas más ligeras Para técnicas finés Cualquier duda que tengan Este Háganmelo saber Ahí en los comentarios Para posteriormente Estar hablando A lo mejor De casos específicos Y también Les voy a dejar En la descripción El link De todo De todo lo que vieron aquí Para que si ustedes Desean conseguir algo Puedan hacerlo De una manera más sencilla Y pues nada Espero que Les haya gustado El video también Y que lo compartan Y estén ahí al pendiente De futuros videos En este canal Hasta luego hermanos ¡Gracias!